Bueno, habiendo tantas cosas por que cantar, a veces se canta en cada cosa Pero bueno, yo quiero cantarles esta que es nuestra realidad de todos los días Ahí va mi saludo, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego ¡Oh, de como dice! No te vayas, dale, vení, sé que está mal nuestro país Pero algún día cambiará, si te quedas podés luchar porque este es tu lugar Dale, vení, pénsalo bien, si a dónde vas ni conoces Dejamos fe que un día Dios nos mandará del cielo alguna solución Argentina es tu país, vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar Argentina es tu lugar, Argentina es tu país Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar Argentina es tu casa, tu lugar ¡Ey! ¡Canta Mar del Plata! ¡Canta mi país! Bendito, manzana Quédate aquí, no te vayas Que la Argentina, que la Argentina hoy está mal Que la Argentina hoy está mal Me damos fe, que un día Dios nos mandará del cielo alguna solución Argentina es tu país, vos naciste y creciste aquí Aunque hay razón para marchar Argentina es tu lugar, Argentina es tu país Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar Argentina es tu lugar, Argentina es tu país Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu país. Vos naciste y creciste aquí, aunque hay razón para marchar, Argentina es tu lugar, Argentina es tu lugar. Bueno, esto sinceramente sale de lo más profundo del corazón de unos argentinos, que sufren por cada persona que deja nuestro país. Porque sienten que por cada uno que se va, habrá un argentino menos, para levantar a la Argentina que todos queremos. Gracias por ver el video.